Oigan, y fíjate, continuo con la familia, Luis Miguel continuó con su exitosísima gira por los Estados Unidos, estuvo en la capital de la Unión Americana, en Washington, D.C. ¿Y quién creen que llegó? ¿Quién? No llegó el presidente, ¿eh? ¿No? Pero llegó Maluma Baby, que va a ser papá, bueno, de saco y corbata, a ver. Ya, señor. Estaba en un parco, es decir, que estaba en un parco. Ni yo me lo topo y no lo reconozco, ¿eh? Con este traje de Takuche Maluma no lo puedo creer. ¿A Juancho? Ay, sí, él siempre ha salido de traje, hermana. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Lalo? Uy, hay mucho video donde ha salido en traje. De saco, pero sin camisa, o sea, el hombre mostrando ahí. No, en el Felice de los Cuatro, creo, es donde sale con un traje rojo, así de terciopelo como el que traigo, pero rojo. Pero así, con su corbatita. Sí, oye, ¿y Luis Miguel por qué se invitaron a tanta gente, eh? ¿Crees que este...? Yo no creo que él le haga necesidad de invitar a alguien. Yo creo que muchos famosos mueren finalmente por asistir al concierto de Luis Miguel y se han de juntar con gente cercana a él para écharme el parito y ahí... A Mauricio Martínez, a Mauricio Martínez en Monterrey le mandó dos boletos de primera fila. ¿Quién? ¿Luis Miguel? La oficina de Luis Miguel. Mauricio me lo dijo a mí. Ahora la oficina. Ha autorizado por él, obviamente. Pues a lo mejor es por esta onda de influencia. Yo creo que se ve así toda la bandota, ¿no? El Michael Bublé ahí en Argentina. Michael Bublé en Argentina. Bad Bunny nos acaban de decir también. El conejito malo. Ahora, ok, sí, va. Le compro que él quiere llamar a los en boga para... Ajá. Digamos que todavía figurar más. Más todavía. Pero, ¿quién hace que un peso pluma ande escuchando las rolas de Luis Miguel? Yo creo que simplemente Luis Miguel está de moda nuevamente y punto. Luis Miguel es la estrella más grande que ha habido en la historia de este país. Luis Miguel es Avenida Universidad, 2014, si quieres mandar dos boletos de primera fila y yo puedo ir a ver. Pero de primera fila, hermano, no te van a mandar como los de Maluma hasta arriba. O sea, porque muy palco, yo entiendo el punto de... Ay, para resguardado. Pues ya mejor lo escuchas en tu casa. Sí, claro. No se ve nada. Pero es que imagínate Maluma ahí. Sí. Imagínate nomás el mitote, el desgarriate que se arma. Hermana, Bad Bunny fue y no estaba en palco. Bad Bunny, sencillito. Este Michael Bublé, tú lo viste ahí. Michael estaba en escondidito, una porque es mirona. Christian Castro, primera fila. O sea, ellos si van, pues ni modérrimos. No forzosamente las que van son fans de Maluma, son de Luis Miguel. Yo creo que lo ven y así de... Lo peluceano le piden una foto y ya nada más. Le cenó la Maluma, baby, y ya se sigue. Y ya, sí, miénteme como siempre, miénteme. Sí, a mí se me hace que si pudieron darle mejor lugar. Ya, me les digo. Sí, yo creo que sí. Oigan, y ahora, seguimos con Maluma, pero ustedes recuerdan que hace una semana, en un concierto en Estados Unidos precisamente, es cuando da a conocer que va a ser papá, ¿no? Bueno, pues ahora en otro de sus conciertos, allá en la Unión Americana también, agradeció todas, pero todas las miles de muestras de cariño que le han dado a raíz de esta hermosa noticia. ¡Qué padre! ¡Vamos! Como ustedes saben, últimamente han pasado un millón de cosas en mi vida. Gracias a Dios, todas muy positivas. Vean unos carteles muy bonitos, como ese que dice ahí, mi reina, gracias, te dicen, serás el mejor papá. Gracias. Muchas gracias. Es un sueño, es un sueño que jamás se me voy a pensar de ir y ahora es una realidad y quiero agradecerles por el apoyo que me han brindado, no solamente a mí, sino a mi familia y como lo decía ahorita, mi gente, el amor está por encima de todo eso. Gracias a ustedes. Dios los bendiga, paseos. Híjole, la verdad que se ve mucho más guapo con traje. O sea, lo ves ahí con su chora y... Está muy de moda, hermana. Con el short no. Con el short no, con el short no te metas. Está muy de moda. Oye, este...